¡Hola, Leonel! ¡Hola, Copa del Mundo! ¡Hola, Scaloni! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡36 años! ¡36 años tuvimos que esperar! Muy feliz, muy feliz por todo lo que estamos viviendo, los chicos, la felicidad de ellos, de todos, los argentinos. Sufrí muchísimo, pero bueno, se nos dio y hoy lo podemos disfrutar. Así que, muy feliz. Acá estamos nosotros, sin dormir. Yo me fui al obelisco, mi jefe se enojó porque no fue a trabajar al otro día. Casi me echa y bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Es así, ¿para qué no viste a trabajar? Y bueno, hay que festejar y todo esto. No se sabe si va a pasar otra vez en la vida. ¡Muchachos! ¡Ahora nos volvimos a ilusionar! ¡Ya ganamos la tercera! ¡Todos nos quedan los mundiales! Una emoción, una emoción. No se vive esto en otro lado. No, es inexplicable esto. Ahora se le dio a Messi, se le dio a la selección. Vamos, Argentina, para todos los anti-Messi, anti-selección. La Copa es Argentina, es Sudamericana, es americana. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Sudamérica! ¡Carajo! Estamos emocionadas porque nos sentimos privilegiadas porque la tercera copa y estamos vivas en las tres copas. Así que un orgullo para nosotros, para todo el país y la verdad una linda alegría en este momento que tanto lo necesitábamos. Muy emocionada, alegre, más que feliz. Hemos sufrido mucho, pero la tenemos, es nuestra, es nuestra, es nuestra copa. Vinimos desde Olavarría, salimos a las 2 de la mañana, estamos acá desde las 9 y media, una locura la ruta, imposible entrar. Y bueno, ahora disfrutando, esperando ver a los jugadores, que es lo más importante. Mi primer mundial, nada, fue una locura. Después del penal errado, el segundo de Francia, fue descontrol, fue llanto y rompimos todos juntos. Venir acá a verlos pasar a la salida y estar un rato, y aparte que bueno, él es chiquito que pueda estar en este lugar. Por ahí no se va a acordar, pero bueno, el día de mañana le vamos a mostrar las fotos de que bueno, de que tan chiquito fue campeón del mundo, así que bueno, contentos por eso. Se jugaron todos estos jugadores, la verdad que es una unión de los argentinos, que eso es lo que uno quiere. Nunca vi una cosa, mire con los años que yo tengo, nunca vi una cosa así tan especial, que los argentinos están todos unidos, chicos, grandes, abuelos, niños, todo, es algo precioso. Para mí es emocionante, es lo mejor que me llevo de esta vida. ¡Cabuelo, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Cabuelo, abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!